Vamos a ver qué tenemos hoy. Hoy tenemos estas instrucciones de un juego de Super Nintendo llamado Bill Lambert's Combat Basketball. Unas instrucciones de este juego de Hudson Soft, que conservo de la tienda de videojuegos. Se conserva en muy buen estado. El juego, si le cogías el punto, era muy 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 divertido a dobles. Aunque te sacaba de quicio, porque muchas veces los controles no respondían como quisiéramos. Recuerdo haber jugado bastantes partidas ahí en la tienda y lo pasábamos bien. Lo pasábamos bien porque es un juego de baloncesto futurista, donde están permitidas las faltas, los empujones y eso lo hacía muy 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 divertido. Luego, con los puntos extra que te daban por ganar partidos podías ir mejorando el equipo. La verdad que era un juego adelantado a su época. Bueno, espero que os haya gustado el video de hoy y nos despedimos como siempre hasta el próximo video. Gracias por estar ahí. Hasta luego.